¿Qué onda Kinky Rines? Bienvenidos a un nuevo video de este que es su canal Bawin Vlogs Bawin Vlogs El día de hoy les voy a enseñar el Hot Wheels más caro que tengo en mi colección Y tampoco se asusten mis queridos Kinky Rines, yo sé que hay Hot Wheels que valen miles de dólares, miles de pesos Pero en mi caso no tengo una colección así y jamás la voy a tener Pero a lo que me refiero es que es el Hot Wheels por el que yo he pagado más y creo que jamás lo voy a volver a repetir Porque si la verdad sube bastante codo Como muchos de ustedes saben ya se los he enseñado en el canal, soy muy fan de los juguetes Tengo mi colección de Hot Wheels, tengo mi colección de Star Wars y últimamente estoy empezando a coleccionar Legos Y bueno, dentro de todo este gusto por coleccionar también hay películas que son mis favoritas Como lo es Jurassic Park, Star Wars y Volver al Futuro Y bueno Kinky Rines, ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, resulta y resalta que en mi colección de Hot Wheels no tengo un DeLorean Lo cual yo considero que es un crimen contra mí mismo, es faltarme el respeto a mí mismo por no tener el DeLorean en mi colección Para los que no sepan que es el DeLorean, bueno es el carro que en la película Volver al Futuro Pues es la máquina del tiempo construida por el Doc Chequen esta hermosura Chequen esta joyita No me resistí y la encontré en Mercado Libre Pues por un precio alto pero valió la pena porque yo quería tener este bonito Hot Wheels en mi colección Me costó 216 pesos más 50 pesos de envío Y como les dije al principio del video Kinky Rines Hay Hot Wheels que valen miles de dólares, miles de pesos Pero yo no voy a comprar de esos Y para alguien que está acostumbrado a comprar Hot Wheels de 21 pesos, 22 pesos Que ya están a 24 pesos, ya subieron Comprar un Hot Wheels de 256 pesos pues si es mucho, ¿no? Pero Kinky Rines como les dije es un Hot Wheels que yo quería tener en mi colección Es de mis películas favoritas Es uno de mis carros favoritos Así que tenía que estar sí o sí en la colección Pero Kinky Rines, el vendedor que encontré en Mercado Libre Se rifó Pues también incluido con el paquete del Hot Wheels Me mandó la película de Back to the Future 3 O sea, es la pura onda Y está nuevecita, está en su paquetito todavía Y ahora Kinky Rines la pregunta del millón ¿Vas a abrir tu Hot Wheels? La verdad es que sí pensaba abrirlo Pero cuando me llegó la caja venía en muy buen estado Y dije, no, no lo voy a abrir Aparte pues es una película muy representativa Es una pieza de mi colección Muy importante para mí Reitero, sé que hay piezas mucho más caras Pero lo importante cuando tú coleccionas algo Es el valor que tiene para ti No tanto en el mercado Así que la voy a dejar en esta Y le voy a comprar una cajita de acrílico Para que se vea bien protegida Y se vea bien chida ahí colgada en la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!